La niña le preguntó al soldado, ¿tú matas? Y el soldado la mató. Hay soldaditos de plomo y soldados de madera. Hay soldaditos de plomo y soldados de madera. Los que matan a mi pueblo son soldados de adeberas. Los que matan a mi pueblo son soldados de carreras. Asesinos traidores, del pueblo represores. Intenta levantar su voz contra el gobierno. Venden por dinero su alma al enemigo. ¿O acaso has visto un rico en la tropa con fusil en mano y puestas las botas? Caminan la sierra, matan a otros hombres. Solo porque han recibido el informe que son culpables de hacer traición. Traición no a su pueblo ni a su nación, sino al gobierno, al burgués opresor. Son soldados de juguete, matan la ideología del pobre. Colonizadores pagan con plomo, mi pueblo está cansado ya de su despotismo. Es la voz de libertad provocando sismo, descienden de un linaje de cobardes, mongoles y traidores. Topa de criminales, presupuestos internos para evadicar el hambre de barbajanes. Soy uno más que protesta por su injusticia. Busca frenar su continuidad, su impunidad. Hay soldaditos de plomo y soldados de madera. Los que matan a mi pueblo son soldados de adeveras. Los que matan a mi pueblo son soldados de madera.